Si bien todos los días son importantes, ¿no? Con la historia particular, pero bueno, conmemorando este 24 y los 24 y desde que es feriado también, me parece que se ha profundizado más en el contenido, ¿no? Que es lo importante. ¿Y por qué? ¿Por qué conmemoramos este día y recordamos y no olvidamos el terrorismo de Estado? Mis padres eran militantes, yo soy hija de desaparecidos. Mi historia personal es que fui recuperada, restituida por abuelas de Plaza de Mayo. Mi abuela Leonora Alonso, que es mi abuela materna, es quien se encargó de esta búsqueda. Pero somos de Buenos Aires. Yo me vine a vivir a Córdoba hace unos años ya, pero mi familia es toda de Buenos Aires y la parte de mi padre es de La Pampa. Hace, bueno, yo no quiero decir los años porque hace mucho. Yo soy de las viejas camadas de las restituciones de abuelas. Hace 35 años ya que recuperé mi identidad, así que tengo ahí un proceso caminado en cuanto a la recuperación de mi identidad y, bueno, la reconstrucción personal, familiar y también colectiva, ¿no? De la memoria colectiva, de la historia. Mis padres se conocieron militando. Mi mamá era docente, mi papá era obrero metalúrgico, de un matrimonio previo, dos hijas, así que tengo dos hermanas. Justo tengo la suerte que una de ellas está acá visitándome de sorpresa, así que estamos compartiendo un momento muy lindo. Y ellos se conocieron militando. Los dos venían del peronismo, militaban en Montoneros, en la parte de zona norte de la provincia de Buenos Aires. Mi padre es detenido en julio del 76 y mi madre en septiembre del 76 con un embarazo de siete meses. Y yo nazcó en noviembre de ese mismo año en un centro clandestino que todavía eso no pudimos saber. Y a ella, luego de eso, la asesinan en febrero del año siguiente, del 77, de 1977. ¿Cómo fue el camino de tu abuela y cómo fue encontrarte con toda esta verdad? Bueno, mi abuela en un principio, ella estuvo detenida, estuvo una semana detenida. Después la liberaron, quedó de eso bastante mal físicamente. Y ella en un primer momento, bueno, como todas las familias, salieron a hacer avias corpus junto con mi abuelo paterno. Después, más tarde, ella, bueno, se encuentra con, al principio eran madres, ¿no? Digamos, se junta con madres y después de un tiempo, bueno, considera que tal vez podía llegar a encontrar a nieto o nieta que su hija estaba esperando. Y decide pasarse a abuelas. También decide llevar a cabo ella sola esta tarea, porque, bueno, la familia había sido muy golpeada y quería seguir teniendo más dolor, ¿no? Y, bueno, la verdad que tuvimos suerte porque me considero afortunada de haber podido regresar a mi familia con solo 10 años, realmente. Pude conocer a todos mis abuelos. Bueno, tenemos una familia muy grande de la parte de mi mamá. Y después también rearmar los vínculos, ¿no? Que es lo más difícil. En un caso particular, era la primera vez que en la organización, abuelas plaza mayor en la institución, encontraba que había nacido durante el cautiverio su madre. Es decir, los nietos y nietas anteriores habían sido secuestrados con 2, 3 años o más. Entonces, tenían documentación. En este caso, era la primera vez que encontraban a una nieta que había nacido en cautiverio. Entonces, era también una luz de esperanza, por decir, pensando en las demás abuelas, que, bueno, era factible, ¿no? Que sus hijas llegaran a término y encontrar y restituir a sus nietos y nietas. Gracias.